Ok familia, muchísimas gracias por estar con la vitrina, el artista del Salvador, picante, sabroso. Nos hemos venido a San Vicente, donde viene toda la gente. Me encuentro con el gerente general, el señor Abarca, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, gracias por venir este día. Bueno, informémosle así, digamos, cuáles son los servicios que ofrece Acodajar DRL. Bueno, Acodajar DRL, pues, tiene la exposición, pues, de todos los asociados, ¿verdad? Una gran gama de servicios. Tenemos, por ejemplo, los préstamos en diferentes líneas para consumo, para agropecuarios, vivienda. Que todos los asociados, pues, los clientes que están interesados en adquirir un préstamo, aquí estamos a la orden. Perfecto. Además de eso, ¿hay promociones? ¿La gente puede ganarse algún premio? Sí, por ejemplo, en estos momentos tenemos una promoción en la parte de aportaciones, ¿verdad? Que estamos, el 18 de septiembre, nosotros vamos a tener una rifa directamente aquí en la Agencia San Vicente. Por cada 5 dólares que deposite el asociado de sus cuentas de aportación, va a recibir un cupón, ¿verdad? Entre más cupones, más aportaciones deposite, pues, tiene más cupones. La rifa va a ser el 18 de septiembre y a próximo, ¿verdad? Entonces, esperamos que todos los asociados, pues, que tenemos aprovechen la promoción y depositen aportaciones lo más que puedan. Correcto. Que se acerquen y así, pues, tienen entre más aportaciones, más oportunidades de ganar. ¿Cuáles son los premios que están? Tenemos una refrigeradora, tenemos un televisor, una cocina y una lavadora. Bueno, esos son los premios que tenemos a disposición, pues, para el día 18 de septiembre. Perfecto. ¿Cómo la gente puede hacer aquí en Acojar de R para obtener la tarjeta de débito? Ok. Fíjese que hay dos formas. Una es en el momento en que se puede asociar, ¿verdad? Al asociarse, pues, tenemos el producto de la tarjeta de débito relacionada a la cuenta de ahorro, ¿verdad? Ese es un beneficio extra que se tiene, pues, para que un asociado, pues, evite, en este caso, perder el dinero, ¿verdad? En lugar que venga un asociado a retirar 100 dólares porque va a ir a un almacén a comprar un par de zapatos o vestimenta, pues, se va directamente al establecimiento y hace la compra directa. Pues, automáticamente, esa compra se la debitan, pues, a su cuenta de ahorro, ¿verdad? La tarjeta de débito, pues, realmente es, este, membresía gratuita, no paga ningún tipo de comisiones, ¿verdad? Y ese es uno de los beneficios que tiene, pues, el asociado con su tarjeta de débito. ¿Y hay cajero automático aquí en San Vicente? En esta agencia tenemos un cajero automático, el cual, el asociado, al obtener su tarjeta, pues, tiene como beneficio, pues, el hecho de realizar 5 transacciones gratuitas durante un mes, ¿verdad? Así es. Excelente. Bueno, nosotros, pues, ha sido un placer haber estado aquí con el licenciado, el gerente general de ACOJAR DRL en San Vicente, Amil Carabarca. Así que, el saludito, tal vez, para toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Bueno, para todos nuestros compatriotas, pues, en Estados Unidos, decirles que ACOJAR DRL, pues, está a su disposición, ¿verdad? Y que, pues, confíen en nosotros, ¿verdad? Que las remesas que envían, pues, que diga a su familiar, pues, que la reciba, pues, aquí en ACOJAR DRL, Fede Cases. Porque las remesas ganan más. Así es. Ganan más. Ok, señoras y señores, damas y caballeros, seguimos con la música de El Salvador.